Música 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 Hemos visto que ha sido un gran año de tu parte, ¿cómo lo ves? Es que no ha sido mío el buen año, yo creo que ha sido de mis compañeros y de la ayuda de Dios, yo creo que sin Dios nosotros no somos nada, Él me bendice día a día por mi familia, mi hijo, mi madre, toda mi familia que me apoya, mi abuelita, así que como te repito, este grande rendimiento no es mío, es del equipo, y si estamos donde estamos, gracias al equipo, si estoy yo donde estoy, es gracias al equipo, porque yo no juego solo, así que contento por el equipo, triste por la derrota, pero como te dije, estas derrotas hay que sacar lo positivo, y lo positivo es que se notó la hermandad que tenemos dentro de la cancha y en el Camarín, así que así ir paso a paso que el juramento que hicimos para el funeral del Jure sigue intacto. Música